muy buenos días, bienvenidos a las vocales radio, hoy es martes treinta y uno de octubre del veinte veintitrés, los saluda con muchísimo gusto su amigo Andrés Torres Aguirre, gracias a toda la gente que nos sintoniza a través del ciento seis punto nueve de FM Alti Planea Radio, gracias también a quienes nos siguen a través de Facebook Live, y quienes están siempre con nosotros en www.vocalesonline.com.mx esa es nuestra página oficial, la página de las vocales, saludo con muchísimo gusto esta mañana Aldo Falcón. ¿Qué tal Andrés Saúl? Excelente día para todos. Muy buenos días Aldo y su dron, muy buenos días a Saúl Ortiz en los controles, gracias tempranito escuchó usted abriendo esta emisión, la última, la última emisión de el ciento seis punto nueve de FM Alti Planea Radio, el último día de transmisiones con Universo Kids, Anet y todo su equipo, tempranito a las seis de la mañana, con diversión, con entretenimiento, con mucha cultura, con mucha educación, para las y los niños cidadrienses. Después Radio CEP, el programa de la Secretaría de Educación Pública, que siempre, siempre ha estado al pie del cañón, ya Radio CEP era un clásico en la radiofonía estatal, bueno a las siete de la mañana de cita siete treinta y ahora a las siete treinta de la mañana con información política y social, yo le digo que las vocales radio, ya están al aire. Muchas gracias a todas las personas que nos siguen en redes sociales, que nos sintonizan a través de las diferentes plataformas, muy buenos días a todos ellos. Saldo Falcón, recuérdanos nuestros correos electrónicos. Así es, Andrés, si gusta ponerse en contacto con nosotros, lo pueden estar a través de un correo electrónico en vocalesradio.online.com. En X nos encuentra como arrobalasvocalesradio. En Instagram estamos como vocales-radio. Y no olvides suscribirse a Spotify, nos encuentra como vocales radio. Muy bien, bueno, pues, gracias a toda la gente que se pone en contacto con nosotros. Un saludo a nuestros amigos allá en la región del altiplano, en el 106.9 DFM, usted lo sabe muy bien. Desde Pachuca triangulamos nuestra señal para todo el altiplano, Apantlanalapa, Almoloya, por supuesto, Emiliano Zapata, Cepeapulco, Ciudad Zagún, Sempoala. Gracias a todas las personas que nos siguen y que nos saludan desde aquella bella región, por supuesto, en la zona metropolitana de Pachuca. También muchas gracias y muy buenos días. ¿Cómo está el clima, Ando Falcón? Bajó la temperatura, ¿no? Hace frío, Andrés, hace frío, hay que salir abrigado. De hecho, para Pachuca se espera una máxima de 20 grados y una mínima de 11 grados. Solamente existe el 10% de posibilidades de lluvia. Para la región de Tepeapulco se espera una máxima de 21 grados y una mínima de 6 grados, igualmente con el 10% de posibilidades de lluvia. Así que, por favor, hay que salir bien abrigados. Se pronostica, se pronostica descenso en las temperaturas. Cuídese muy bien. Hoy, para muchas personas, bueno, habrá celebraciones por los festejos de Día de Muertos, de todos los santos, que ya están en pleno en buenas, en, pues, muchas regiones de nuestro estado. Usted lo sabe, tenemos nuestra maravillosa celebración del Chantolo ahí en la sierra, en la Aguasteca, ya están en plenos festejos. Y bueno, se espera que mucha gente en las próximas horas se traslade a aquella zona para celebrar junto con su familia este culto a nuestras familiares, a nuestros muertos. Si usted piensa salir a carretera, tome sus previsiones, vaya con tiempo. Primero, va a haber mucho tráfico, hay obras, hay obras allá en la zona de la sierra gorda de, de la sierra de Pachuca, están construyendo una carretera, una autopista, y bueno, pues, el tráfico es lento porque hay brigadas de trabajadores, por supuesto, maquinaria en la zona. Cuídese mucho, cuide a su familia, y no pierda de vista que el pronóstico para los próximos días en la zona de la Huasteca y la sierra es un descenso marcado en la temperatura y posibilidad muy importante de lluvia. Así que si usted tiene planeado viajar allá a Huejutla, Huautla, San Felipe, Orizaplan, a toda aquella región de la Huasteca, bueno, es probable que se encuentre usted con la carretera lluviosa, con la carretera mojada, a consecuencia de las lluvias. Un saludo a todos mis amigos y mis compañeros que están allá en la región de la Huasteca, celebrando ya en pleno esta maravillosa, maravillosa época, esta maravillosa temporada que se le disminuyeamos en Chantolo, estas fiestas, pásenla muy, pero muy bien. Bueno. Hay que manejar con mucha precaución y como bien mencionas, aún tenemos clases en algunos institutos educativos, por favor, hay que manejar con precaución y que sus hijos vayan a bien abrigados también, por favor. Cuídese de los cambios bruscos de temperatura. Sí, por favor. Es importante, es la temporada ya, pues, de ir a las enfermedades respiratorias y, bueno, acuérdense que también hay que ir a vacunarse contra la influenza, contra el COVID, porque bueno, estas enfermedades que nos han llevado a todas estas condiciones que usted conoce muy bien de los últimos años, estas emergencias sanitarias por las que hemos atravesado. Aldo Falcón, ¿cómo está el tráfico esta mañana en la zona metropolitana? Aún tenemos tráfico sobre el Boulevard Colosso, también Boulevard Felipe Ángeles, en Avenida Juárez, por aquí, sí, por favor, hay que respetar los límites de velocidad, dejar un poquito el celular cuando vamos conduciendo, el uso correcto también de las direccionales y el cinturón, estos son muy importantes. Un muchito, hay que dejar de cerrar, no hay que usar el celular. Por favor, hay que dejar otras redes sociales. Efectivamente, póngase sus audífonos o hay unos vehículos que tienen la aplicación directa del Manos Libres, entonces usted puede perfectamente conducir e ir hablando por teléfono sin necesidad de distraerse, así que cuídese mucho y cuide a su familia. Son días de festejos, son días de celebración, de estar en familia, pásenla muy, pero muy bien. Bueno, pues vamos a lo nuestro, Aldo Falcón. Claro que sí, vamos. Bueno, hoy es 31 de octubre, concluye el décimo mes del año, pero también terminan las transmisiones del 106.9 de FM Alti Planea Radio. Lo que fueron la red de Hidalgo Radio con 11 estaciones, bueno, pues hoy verá cerrar la última de estas 11 emisoras, debido a que las concesiones fueron retiradas, esto desde el 2022, se determinó por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que ante el incumplimiento de parte del sistema de radio y televisión en ese entonces, bueno, pues no había merecimientos para continuar al aire en estas 11 estaciones. Hoy cerramos la última, la última de estas emisoras que durante muchos, muchos años, vivieron como puente de comunicación entre la sociedad, entre las autoridades y la población, entre las mismas personas en las diferentes regiones y comunidades de nuestro estado. Nos apena mucho, de verdad, en el sentido de, pues, la merma, el detrimento, la pérdida que tiene el patrimonio de nuestro estado, pues es algo invaluable perder una estación de radio, y si usted quiere todavía ponerlo más dramático, es terrible, terrible perderlas en las condiciones que las hemos perdido. Fueron 11 estaciones que en algún momento funcionaron en nuestro estado, no hace mucho, sin embargo, las malas decisiones, la falta de experiencia, la corrupción, son las principales motivos por las cuales hoy se acaba la última de estas estaciones, y bueno, pues, se están corriendo investigaciones, se están investigando a muchas, muchas personas que participaron en su momento dentro de radio y televisión, que todavía están en radio y televisión, se están investigando para deslindar responsabilidades, y bueno, pues, que todo el mundo te responda, que los que estuvieron involucrados en esta situación, respondan de la responsabilidad, por la responsabilidad que tuvieron en esta situación. Cerramos, cerramos trabajando esta última estación, el todavía el día de hoy estaremos transmitiendo desde Pachuca para todo el altiplano, ya no será posible transmitir los programas que están allá en Tepeapulco, que se producían y se hacían allá en Tepeapulco, debido a que, pues, prácticamente el equipo está destrozado, el equipo está ya en condiciones de, pues, muy, muy malas condiciones, y entonces, bueno, pues solamente lo que podamos transmitir desde Pachuca para triangularlo allá en la señal del 106.9. Imagínense ustedes, así cerramos prácticamente con un remiendo, con un arreglo improvisional, así de mal están las estaciones, así de esas dimensiones, fue el robo, el saqueo que cometieron aquí muchas, muchas personas que ya sea de acto o de obra, ¿no?, y otros por omisión permitieron. Se acabó el 106.9 FM, lo despedimos con todos los merecimientos, con mucho orgullo de haber formado parte de este sistema, y creo que no hay mejor forma de hacerlo que trabajando. Quiero agradecer a todas las personas, a todas las personas que dejaron su esfuerzo, su dedicación, su tiempo, que de verdad, de manera profesional, se comprometieron con el proyecto de la radiofonía en Hidalgo, la radiofonía pública, y, bueno, pues, reconocerles, agradecerles siempre, siempre, su esfuerzo, y, pues, iremos, iremos a una nueva etapa, miremos qué sucede, por el lado de la nueva red, la nueva radio de Hidalgo, pues, estamos trabajando con lo que nos dejaron, con lo que es posible, y tenemos muchos, muchos problemas, tenemos una estación en Jacala, tenemos una estación en Huejutla, bueno, dos estaciones en Huejuta, una en FM y AM, pero bueno, ha sido muy difícil, muy difícil, primero, ponerlas a trabajar, y, número dos, mantenerlas trabajando, debido, pues, les repito, al robo, al destrozo, al saqueo, a la falta de conocimiento, a las políticas públicas desviadas, equivocadas, totalmente contradictorias, que durante muchos, muchos años, yo les diría que por lo menos los últimos 20, 25 años, se aplicaron en el sistema de radio de televisión, no solamente en temas de equipo, ¿no? La falta de conocimiento por parte de autoridades que tuvieron al frente del sistema, dio como resultado un verdadero nudo jordiano, jordiano, jorgiano, como se le quiera decir, en tema administrativo. El escamoteo, el robo, la forma discrecional en que se dispuso de las plazas que se dispuso de los presupuestos, también es una de las razones principales por las cuales las estaciones dieron al traste. Se llevaron las plazas para dárselas a sus amantes, a sus amigos, a sus familiares, creando espacios, creando áreas que no tienen razón de ser, que ni siquiera tienen cómo medir el trabajo que realizaron, que supuestamente realizaron, y hoy, bueno, pues estamos viviendo las consecuencias de este pésimo, pésimo sistema administrativo que, pues, dejaron sobre radio y televisión de Hidalgo. El tema, por supuesto, técnico, es un asunto que hay que revisar desde el punto de vista de los expertos, pero también desde el punto de vista de las autoridades, porque es evidente que ha habido no sólo un robo, sino también es evidente que ha habido un fraude, comprando equipo que no correspondía a lo que se pagaba, trayendo incluso artículos usados para venderlos como nuevos, y en eso hay complicidad de muchos, muchos trabajadores de radio y televisión de Hidalgo. Ojalá que las autoridades quieran llegar a fondo en todo esto, y que a todos ellos que tengamos responsabilidad, y me incluyo que tengamos responsabilidad, bueno, pues se nos llame a cuentas. A todos, porque este asunto hoy, hoy de verdad lo vamos a sentir, ya usted no va a escuchar ninguna estación de radio que tenga que ver con el sistema público en la zona metropolitana de Pachuca, ni en el Valle de Nesquital, ni en el Altiplano Hidalguense, ni en la zona de Tula Tepeji, ni en la zona de Huichapan, ni en parte, pues, de lo que es también la zona de Tizayuca, ¿no? Toda esta zona sur de nuestro estado, digámonos así, quedará sin señal de radio pública. Y esto, créanme lo usted, lo van, lo van a palpar, no pronto, los responsables de toda esta debacle en los medios de comunicación. Gracias al ciento seis punto nueve de FM Altiplano Radio, gracias a los trabajadores, que de verdad se entregaron a esta estación, y que cumplieron cabalmente con su responsabilidad. Vamos a lo que sigue, con la cabeza en alto, y por supuesto, gracias a todo el auditorio, gracias a toda la gente que durante tantos años nos apoyó, y estuvo ahí, ahí escuchándonos todos los días. Muchas, muchas gracias. Vamos a ir al corte, www.vocalesonline.com.mx, esa es nuestra página oficial, y nuestra frecuencia, el ciento seis punto nueve de FM, Altiplano Radio, que hoy, a las doce en punto de la noche, concluye transmisiones. Vamos a uno. Perdón, Romina, teníamos que ir al corte para hacer despacilla. ¿Cómo están? Pues, ya, ya estamos regañados por cosas. Ya sabes, cosas que persisten, persiste el desconocimiento, y persiste la ignorancia. Es, es increíble, es increíble. ¿Pero qué pasó? No te puedo contar a la idea. Ah, oh, sí. Una disculpa. Pero dices, Dios de mi vida, ¿ese es el cambio? ¿Qué pasa? 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 Aquí hemos trabajado sin cobrar. Aquí hemos trabajado con COVID, ¿no? Sí. Nos hemos enfrentado a amenazas. Días festivos. Días festivos. Nos hemos enfrentado a amenazas. Ah, y de verdad, una campaña constante, permanente para corrernos. Es un acoso laboral brutal, brutal. ¿No? Sí. Entras al cambio y te acusan, y entonces otra vez se te acusan, ¿no? Es que ustedes, disculpenme, no tienen ni idea, no tienen ni idea de cómo funcionan los festivos. No, no lo tienen. No tienen ni la menor idea. Todo esto no estaría pasando si no lo hubiéramos ya anunciado yo. Todo esto no estaría pasando si yo no hubiera tenido el valor de enfrentarme a todos y decir, ya no se lo roben. Basta de robo. Basta de llevarse lo que no es suyo. Basta de simular y trabajar. ¿No? Y ahora resulta que nosotros somos los malos, ¿no? Pero se pactó con la salida de los que estaban antes, ¿no? Y se tolera que estén aquí personas que trabajaron para otros proyectos abiertamente, que fueron los que nos acosaron laboralmente, que incluso nos amenazaban a los trabajadores, ¿no? Sí, claro. Y ahora siguen siendo directores. ¿No? ¿Cuál es el mensaje que le mandan a los trabajadores de Radio, Televisión y Hidalgo cuando dejan aquí a estas personas? ¿No? Este, durante 10 años yo aquí denuncié cosas, pero jamás nadie me dijo. Ayer tuvimos una llamada de una persona que me dijo, ah, ya te hablabas bien de él, tú sí, y ahora hablo bien de Julio Menchaca, ¿no? Porque finalmente estamos haciendo un seguimiento informativo, ¿no? Bueno. Pero están los videos, ¿no? Incluso el final, ¿no? Ayer alguien me dijo, este, ¿por qué no denunciaste? Fíjate nomás. Le dije, señor, tengo video, lo tengo por escrito. Sí, claro. Lo tengo, este... Y no se dijo una vez. Y yo le grabaron, por Dios. ¿Ves cuando dices, por favor, o sea, no sabe de lo que estamos hablando? ¿No? Están perdiendo mi tiempo aquí, ¿no? 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 Yo los veo que todos traen camionetas nuevas, y no hay diésel para las plantas. Yo veo a todos los secretarios con camionetas nuevas. Con escoltas. Pues no que no. Vamos, pues. Ya estamos de regreso en el 106.9 de FM Antiplanea Radio. Gracias a toda la gente que se pone en contacto con nosotros. Que nos siguen, www.vocalesonline.com.mx, la página de las vocales radio. Romina Sorno, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Andrés? Muy, muy buenos días. Yo estoy muy contento de estar aquí contigo y con Aldo, como cada mañana en Vocales Radio. Muchas gracias. Buenos días a todos que nos acaban de sintonizar. Ayer el gobernador Julio Menchaca entregó apoyos, entregó equipo, entregó también uniformes a los cuerpos de seguridad en Pachuca. A ver, Ando Falcón, cuéntame. Así es, Andrés, que el gobernador Julio Menchaca, que es Salazar, llevó a cabo, a Dior, a conocer la donación de esfalto y operación de la unidad médica, unidad médica por parte de Petróleos Mexicanos, durante la arranca de la cuarta, de la cuarta edición de las rutas de la transformación, donde también explicó que rehabilitarán ocho habilidades de la ciudad de Pachuca. Que sepa la ciudadanía, que sepa los habitantes, que estas calles que se van a rehabilitar han sido de apoyo de Pemex en un trabajo coordinado con el municipio, la Secretaría de Infraestructura, y todo ello conlleva a elevar el nivel del bienestar de la ciudad y la capital en otros lugares del estado, manifestó Julio Menchaca Salazar. Bueno, ayer el gobernador le puso inicio a lo que será la cuarta etapa de este programa que usted conocía muy bien, que se denomina las rutas de la transformación. Estas rutas de la transformación que han recorrido por los ochenta y cuatro municipios en varias ocasiones, ayer arrancan en una cuarta edición en la capital hidalguense. Con apoyo de la paraestatal Pemex, así lo explicó el gobernador Julio Menchaca, se va a rehabilitar buena parte de estas terribles condiciones que se encuentran en las calles de Pachuca, se van a tapar los baches, se van a repavimentar avenidas y calles, esto gracias al apoyo que ofrece la paraestatal Pemex en coordinación con la Secretaría de Obras Públicas de Infraestructura y por supuesto el ayuntamiento capitalino, así lo explicó el gobernador. También entregó uniformes, Ando Falcón. Y patrullas, hecho en la materia estatal, igualmente entregó patrullas uniformes, alimentos de la Secretaría de Obras Públicas y Transactividad de Pachuca. Al respecto de las obras de rehabilitación, dio a conocer que estas representan una inversión de treinta y tres millones de pesos en beneficios de cincuenta y cinco mil personas. Menchaca Salazar explicó que para no obstacalizar la movilidad de los capitales hidalguense, los trabajos se realizarán a cabo en un tiempo estimado de doce semanas, de diez de la noche a seis de la mañana. Los siguientes tramos son Boulevard Ramón G. Bonfil, también en la cinco de febrero de mil novecientos diecisiete, Adrián Guerrero Díaz, a la avenida Francisco Madero, de la Calzada Veracruz, avenida México. Así mismo se desarrollaron obras en la calle Ferrocarril Hidalgo, al Boulevard Ramón G. Bonfil, de la calle Lirio, a la calle Soledad, de la Autopista México Pachuca, a la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas del Río, de la calle México Pachuca, a la calle Francisco Noble, de la avenida Nuevo Pachuca, a la calle Licenciado y Germán y General Coronel Adel Rosal. Por otra parte, el titular ejecutivo estatal informó que la unidad médica de Pemex recibirá atención médica y servicios dentales, así como ultrasonidos y electrocardiogramas de curación a también alrededor de nueve mil personas. Bueno, aunado a todo esto, hay que decirle a nuestro auditorio, a toda la gente que nos está escuchando, estas obras de rehabilitación, de repavimentación en todas las calles y avenidas que usted acaba de escuchar, le menciona Aldo Falcón, bueno, ¿qué va a significar? Que va a haber desviación, va a haber cambios en el tráfico en la zona metropolitana de Pachuca a partir de ya, de estos días, por lo que dos cosas le perecen. Por favor, estar atentos a las emisiones de las Bocales Radio, en todas las redes sociales, donde le vamos a estar diciendo dónde están los cortes, cómo están los cambios a la circulación, debido a estos trabajos de rehabilitación en las principales calles y avenidas. Por lo que extiendo, Rumi, en el centro de la capital ya. En el centro de la capital ya. Buena parte. Y entonces, bueno, pues ármese de paciencia, si usted tiene que circular por la ciudad, sobre todo en horas pico, váyase un poquito más temprano, porque vamos a tener obras en, pues tránsito en estos próximos días, durante, bueno, y creo que va a ser durante varios días, y esto en la capital. Hidalguense, por favor, ya usted está avisado, vamos a tener estas obras en marcha ya muy pronto. Por favor, hay material y también maquinaria, por favor, hay que conducir con mucha precaución. Muy bien. Luego, al finalizar el evento, el gobernador fue abordado por los compañeros de la prensa. Muchas preguntas al gobernador respecto a, pues, esta noticia que se dio el fin de semana, que, pues, parece que para muchos es importante, para otros no tanto, ¿no? Que se confirma que el exgobernador Omar Fayad Meneses se pasaba a las filas del Partido Verde y Corregida, ¿no? Le preguntaron expresamente al gobernador Julio Menchaca respecto a esto, y él dijo que, bueno, él sabía que el exgobernador Julio Menchaca, perdón, exgobernador Omar Fayad, estaba en muy buenos términos con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, destacó este asunto. Obviamente, ahí hay un mensaje políticamente correcto, ¿no? Una cortesía que le corre el gobernador Menchaca al exgobernador Fayad. Y también dijo que, bueno, en materia electoral, todavía Morena no decide si en las próximas elecciones, en estas del 20-24, en donde tendremos renovación para las 84 presidencias municipales, tenemos renovación de las diputaciones locales, de las diputaciones federales, y por supuesto el Senado, así como la renovación de la presidencia de la República. Bueno, pues dijo, yo todavía no sé aquí en Hidalgo si Morena va a ir en alianza con otros partidos políticos. Eso todavía no se define. Esto en el marco de que hoy, 31 de octubre, Morena abre su plazo de registro a todos aquellos que aspiren a ser candidatos o candidatas a diputados federales y senadores. Esto es a nivel federal, por lo tanto incluye todo el país, Romina. Y hoy, a lo largo de este día, tendremos seguramente noticias de secretarias, secretarios, integrantes de este gabinete, del de Julio Menchaca, así como otros funcionarios y otros personajes políticos del Estado que estarán en esta condición de levantar la mano, si usted lo quiere poner así, de decir presente en el proceso interno de Morena para elegir candidatas y candidatos a diputados federales. Ayer aquí lo hablamos ampliamente, Romina, veíamos a varios secretarios en esa posibilidad. El secretario de Gobierno, Guillermo Olivares, parece ser que apunta hacia el Congreso local. Local, así es. Por eso, el proceso ahí es diferente. El calendario marca un poquito más para adelante el momento de los registros. Sin embargo, en el caso del secretario de Educación, Nativa Castrejón, en el caso del secretario de Agricultura, lo que era agricultura, Napoleón González, o de la secretaria de Bienestar y Desarrollo Social, Simerio Olvera, o de la secretaria, también hablaba de Tania Mesa, secretaria de Cultura, aunque ahí también los rumores la conducen o la enfilan hacia una candidatura a la presidencia municipal de Pachuca. Bueno, pues ahí se irá recorriendo el velo del misterio de Romina. Y lo cierto es que, no sé si estés de acuerdo conmigo, en esta condición, pues el procedimiento será entregarle el registro, su solicitud de registro, y eventualmente, ya muy pronto, pues la renuncia al cargo, ¿no? Así es, la renuncia al cargo, porque, bueno, pues tienen, tienen, es un tema obligatorio, ¿no? Separarse del cargo, si es que tienen intenciones de contender en un proceso electoral. Y lo interesante de esto va a ser, ¿quiénes de los que renuncien son los que verdaderamente van a quedarse con esas candidaturas? Porque hay que recordar que, bueno, el proceso interno de Morena marca este tema de las encuestas. Claro, sí. ¿No? En las que, bueno, a pesar de que un secretario se separe de su cargo, no le asegura que puede ser el candidato a encabezar. Sí, el registro no garantiza. No garantiza, ¿no? Y dentro de las declaraciones que mencionaban en días pasados, o más bien especulaciones que se mencionaban en días pasados en medios de comunicación, justamente era el, ¿van a regresar los que no contendan? No, por supuesto. No, el que se fue a la vía perdió su silla. Perdió su silla, exactamente. Claro que no. Y en este sentido el gobernador Julio Menchaca fue muy claro. Sí. Todos aquellos que manifiesten su aspiración, incluso esto ya se hizo a una reunión petit comité ahí en Palacio de Gobierno, esto ya se realizó. Todos aquellos que hoy presenten, hoy entre hoy y mañana presenten su solicitud ante el partido Movimiento Regeneración Nacional para una eventual candidatura a diputado general, bueno, pues tienen que dejar su responsabilidad aquí en el gabinete estatal, aquí en Hidalgo y bueno, pues se desgrana la mazorca, ¿no? De ahí a esta declaración de que de manera casi natural se va a recomponer o se va a reconfigurar, mejor dicho, el gabinete. Así, así lo dijo el gobernador a él porque también se lo preguntaron, bueno, ¿qué del gabinete? Y él dijo, el gabinete se va a reconfigurar casi casi de manera natural. Natural. ¿No? Así es. Es decir, pues que ya tengo listos a las personas, ¿no? Yo tengo un escenario, yo sé, más o menos, quién se va, ya por qué ruta, y entonces, pues ahora es cuestión de que se cumplan los plazos, de que se marquen los calendarios para que nosotros sepamos. Ah, renunció Napoleón González a la, por poner un ejemplo, claro, por poner un ejemplo, y renunció Napoleón González a la Secretaría de Agricultura porque se inscribe al proceso interno de Morena en Pozo en la candidatura a diputado federal. Ah, bueno, ocupa el lugar de secretario, el subsecretario Jorge Fulani total, ¿no? Y si me yolverá, dejan la, la titularidad en la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social por ir en pos de una candidatura al Senado. Bueno, pues, y Fulano o Perengano o Perengana será el nuevo secretario de Desarrollo Social. Y así va a suceder, ya lo verá usted, solamente es cuestión de que se cumplan los plazos. Sí. cumplan los plazos, ¿no? Cada cosa, primero a ver quién levanta la manita y luego ya su renuncia y luego pues ya, ahora sí, como se dice en estos juegos de mesa, sobre todo en el dominó, pues como veo, hoy la baraja, ¿no? como veo, como veo, doy. Esa es una facultad solamente del jefe del ejecutivo porque estamos hablando de que pues le renunciarían, le renunciarían pues sus funcionarios, ¿no? Así. Los miembros de su gabinete. Entonces, bueno, se le seguirá a quién coloca en cada espacio, ¿no? Y solamente él lo sabe. Claro, y también aquí se viene el segundo fenómeno, que no nada más sería en gobierno del Estado, sino también en otras áreas, ¿no? Por ejemplo, se habla de la Secretaría del Bienestar, no, la Secretaría del Bienestar, no, la Delegación del Bienestar encabezada por Abraham Mendoza Centeno, que bueno, pues por ahí se especula que también podría ya renunciar al cargo para contender por ya sea una diputación federal o un cargo a la Senaduría, ¿Varios presidentes municipales? Varios presidentes municipales y también senadores, ¿no? Porque para poder reelegirse también tienen que separarse de su cargo. Entonces, esto va a estar muy, muy interesante porque eso también nos va a dar pues la luz ahí en el tema de, por ejemplo, Nabor, ¿no? El senador es Nabor Rojas, que bueno, pues se habla de que quiere la reelección o la presidencia de Pichuca. Sí, aquí hemos tenido una entrevista de quien nos lo ha dicho, ¿no? Sí, yo lo veo más enfilado, lo veo más entusiasmado, lo veo más enfocado, de acuerdo a sus propias declaraciones y publicaciones después de la candidatura a la presidencia municipal de Pichuca. creo que eso lo entusiasma más o lo tiene más ocupado. Pero bueno, pues vamos a ver cuáles son las condiciones del partido. Le puedo también decir otra cosa y va a haber también separaciones, licencias, estas tendrán que ser licencias porque recuerda usted que los cargos de elección popular son irrenunciables. yo veo que la presidenta municipal de Tizayuca Sosaná solicitará licencia. ¿Por qué? Porque va a contender por el candidato al Senado. Creo que también Araceli Beltrán, presidenta municipal de Izmiquilpan, solicitará licencia, pero no en este momento. ¿Por qué? Porque Araceli Beltrán milita en el partido del trabajo. milita en el partido del trabajo. Entonces, la posibilidad de que Araceli Beltrán vaya hacia una candidatura a la diputación local o federal pasa por un tema de primero el partido del trabajo, la dirigencia del partido del trabajo, en este momento, pues, creo que está en manos de la familia Chávez. Y número dos, pues, de una negociación cupular con Morena. ¿No? Porque si bien no hay una alianza formal, escrita, firmada, establecida, si hay una alianza tácita, si hay una, un trabajo conjunto, un entendimiento, ¿no? Y lo mismo me parece, lo mismo me parece que habrá con el PRD, porque ayer andaba yo por aquellos lugares, por aquellos oscuros lugares del Palacio de Gobierno, no, pues, me encontré a la gente del PRD, ahí, en, en, este lugar donde se hacen los acuerdos políticos, donde se establecen las, eh, alianzas, o los desencuentros también, donde también suceden los desencuentros, ahí me encontré a los altos mandos del PRD, y entonces, pues, yo, que soy un inocente reportero, dije, no, hombre, estos no vinieron a tomar café, a estos no los invitaron a probar un cafecito de la Huasteca que le acaban de traer al secretario, pues, vinieron a hablar de elecciones, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia, las cosas están interesantísimas, hay quien ha hecho quinielas, yo leía columnas el fin de semana, donde casi, casi decían así, hagan sus apuestas, quién se va, quién se queda, quién solicita licencia, quién pide la renuncia o entrega la renuncia, es un momento de mucha expectativa, de mucha, mucha expectativa, de aquí van a haber muchos otros cambios, ya lo verá usted, que van a descender en la escala, en la pirámide, en el andamiaje del gobierno del Estado, a todos los niveles, ¿eh? Van a descender, va a haber cambios en las direcciones generales, va a haber cambios en las subsecretarías, va a haber cambios en las direcciones, va a haber cambios en muchas, muchas áreas, ya lo verá usted, de eso, no me cabe la menor duda, estoy seguro, el asunto es que será paulatino, pero, pues, será paulatino a partir de hoy, a partir de ya, a partir de ya. Muy bien, ¿qué les parece si vamos al corte? Saludamos, de regreso a toda la gente que nos escribe, y por ser, yo creo que vamos a regresar como eso de las ocho y cuarto, pues ya empezamos, ahora sí que vayanse enfriando, jóvenes, vayan poniendo sus casitas en una cajita de huevos a Juan, porque aquí ya se acabó. Muchísimas gracias nuevamente a toda la gente que durante tantos años apoyó la red estatal de radio, hoy la voz del pueblo, la radio del pueblo, que se queda con su estación en la Sierra Gorda y dos estaciones en Huejutla. Vamos a ir al corte, 106.9 de FM Altiplanear Radio, volvemos en un momento. Hermanado, en este video de miedo y sí está de miedo. Ah, no manches, sí, no, ¿cómo no? La bolsa, señora, la bolsa. Ese está bueno. ¿No? Yo no he podido ver La Monja, ¿eh? Y ahí tengo la 1 y la 2. Las 2 no están buenas. Pues yo no he visto ninguna porque nadie, no tengo amigos, porque estoy solo, soy un hongo y nadie quiere ver conmigo las películas de mi Aldo Falcón. Ay, siempre tiene... Se va a escuchar, se va a escuchar mal, pero ¿cuándo más sí, ¿no? Yo te voy a invitar a ver Netflix. Siempre dices y yo no te voy a invitar. ¿Cuántas veces hemos dicho, vamos al cine y ya no contestas? ¿Sí o no? Sí, hasta luego me dice Ramón en privado, creo que se enojó. Creo que se enojó. ¡Raniféntelo! Ay, no seas. Pero ahorita no intento, después de lo del paro de los artistas y los actores de ahí de Hollywood. Repiten muchísimas películas. ahorita está El Exorcista, La Buja. Volvieron a sacarla de Los Juegos del Hambre. Los Juegos del Hambre, sí. Sí. Y con el pretexto de solo 100 años de Disney. Pero yo sí voy a ir a ver Coco, la verdad. Ah, estoy chido. Sí, 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 Ah, ya, 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 Gracias. 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 De esos cerditos vietnamitas, negros. Pero gordito. Y le pusieron su collar a Ca gotta ... ¡Ah! ¿Qué pasó, Batman? Este, bueno, te digo, sí, parece. ¿Sí se acuerdan, de Mickey? Sí, claro. Pero mira, aquí está, vivo. Y muy feliz. Está bueno. Y es un perro bien lindo. No, pues es que obviamente cuando ya está con nadie. Sí, me derrote, ¿vale? Así, grandote. Ay, ya está, ve. Es mi perrita. ¿Qué puso eso? Es como algo de salud, ¿no? Pásame, pásame. Este es algo de salud. No, no es de nosotros. Y es playera. Está bien, ¿vale? Vamos a bajar el tonto. Es el tonto. No lo hablo aquí en nuestro video. Ah, está bien chido. Los delicios a gustar. Está bien chido. Surfeando. Te lo voy a mandar por aquí. Sí, sí. Ay, perdón, 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 perdón. Es que le puse a mi perrita su sombrero roja. Ya te lo mandé por ahí. Ay, gracias. Sí, sí. Pues está bien padre, ¿eh? Sí, está bien. Esa es la última que rúscate. Mamá, no me escuches. ¿Y qué tal cuánto dinero gastaste para... para ir a Checo Pérez y todo el mundo desde la primera vuelta? Ah, sí. Lo estrelló. Lo estrelló. Lo estrelló en la estacionada, creo que es apenas... Y donde Chocó también se agarran a golpes, ¿no? Un video canta ahí en redes sociales. Vamos, pues. Muy bien, muchas gracias a todos ustedes por seguir con nosotros en el 106.9 de FM Altiplanea Radio. Gracias a todas las personas que nos están escuchando en el último día de transmisiones de esta estación de la emisora. 106.9 de FM Altiplanea Radio. Un saludo a mis compañeros Aarón, a mi compañero Milton, por supuesto a Giselle Macías, Antares Cervantes, y a todos, a todos aquellos... Yasmín Falcón, por supuesto, a todos aquellos que hicieron posible que las vocales radio durante 10 años, durante 10 años, ya pues... Vamos a darle ya por sus números cerrados, ¿no, Ando Falcón? Ya. 10 años, este... nos permitieron estar con ustedes en diferentes momentos, en diferentes horarios, con diferentes duración, pero... 10 años de las vocales radio en el sistema de radio estatal, la radio del pueblo. Bueno, concluimos las transmisiones de 106.9 de FM, y también las vocales radio concluirán su participación en este sistema. Gracias de verdad a toda la gente que nos habló ayer, que nos... para bien o para mal, ¿no? También debo de decirlo, muchas, muchas gracias a toda la gente, que durante tantos años estuvo pendiente para... de buena o de mala talante, de bueno o de mal talante, pues, señalarnos, impulsarnos, a criticar, y también, pues, por supuesto, atacar. Pero siempre escuchándonos. Pero siempre escuchándonos, y bueno, también, pues, muchas, muchas gracias a la gente que se tomó un momento para enviarnos un mensaje, un saludo, para darnos opinión. De verdad, todos, todos, todos hicieron posible este programa. No hay bad feelings, dicen los gringos, no hay resentimientos, no hay nos vamos plenos. Yo me siento de verdad muy, muy orgulloso de poder haber exportado por parte de este equipo. Y bueno, pues, a lo que sigue, a lo que sigue, y muchas, muchas gracias. Ayer, este, tenemos algunos mensajes que vamos a leer. Ayer, pues, el equipo falló. El equipo, pues, prácticamente, les repito, de muy mala calidad. Nunca, nunca le dieron mantenimiento. Siempre se desviaron los recursos. Vaya usted a saber a dónde, ¿no? La prueba es que terminamos las emisiones, las transmisiones del 106.9 FM con tres personas. Una estación que tiene transmisiones los 365 días del año. Una estación que transmite de las 6 de la mañana a las 12 de la noche, es decir, 18 horas continuas. Y estos sabios, estos expertos en los medios de comunicación que nos dirigen, nos dirigieron, pues, se les hizo correcto, ¿no? Que solamente con tres personas, se podrían llevar el trabajo en una estación de radio. Imagínese usted. Así de corruptos y así de ignorantes, quienes los han llevado al destino que hoy estamos llegando. A ver, Anto Falcón. Mensajes, saludos, muchas gracias, Ani Hanna. Buen día, Vocalidad Radio. Hoy conviene un ciclo más de casi de 10 años de trabajo. Pero también inicia un nuevo proyecto que será muy próspero. Nada cambia, solamente se transforma. Nuestro gran Vocalidad Radio sufre una metamorfosis y será muy interesante descubrirla junto con ustedes. Gracias por ser parte de la audiencia y seguiremos en el cambio con ustedes al infinito y más allá. Un abrazo con todo mi afecto, admiración y respeto. Nos comenta, muchas gracias. Muchas gracias, pues, muy amable, de verdad, muchas gracias por sus conceptos. Gracias por tanto cariño, gracias por todo su apoyo. Y, pues, sí, vamos a lo que sigue, Anto Falcón. Roberto Pérez, una pena que la administración anterior no haya renovado las concesiones de radio. Los hidalguenses tenemos memoria. No los vayan a premiar con candidaturas y coalición. Con Morena nos comenta. ¿Sabes qué es lo peor, lo más triste en el tema de radio y televisión, mi querido Beto Pérez? Que lo sabían. Sabían que las concesiones se habían perdido y aún así establecieron un contrato para comprar equipo, para todavía sacar más dinero del presupuesto público, comprar equipo, y entre comillo equipo, solicitar concesiones que según ellos son la panacea, y que también sería muy discutible el tema, y sobre todo que lo hicieron a plena luz pública, con el consentimiento por desconocimiento de muchos medios de comunicación, y, por supuesto, con el aplauso de muchas, muchas personas que no se atrevieron a denunciar esta irregularidad. O sea, hoy todavía se van a gloriar, hoy todavía, ayer estuve en la reunión donde todavía se van a gloriar de ese asunto, y dices, no es posible, no es posible que no podamos, no podamos cambiar eso. Álvaro. Pablo Ramírez dice, qué pena, es una desgracia, hashtag el ánimo, por favor, muchas gracias. Gracias, un saludo. Un saludo. Muchas gracias a Jesús Antonio. Una pregunta, ¿ya es oficial la suspensión de clases 1, 2 y 3 de noviembre? Sí, ya es oficial. También nos comenta, debe asistir la satisfacción de haber cumplido nuestro reconocimiento. Muchas gracias por su mensaje. Pues mira, eso lo solo dice el auditorio. Yo desde que inicié en el periodismo hace muchos, muchos años, aprendí algo. Yo trabajo para el auditorio, yo trabajo para el público, yo trabajo para la gente que compra un periódico todos los días. En aquellos años he comprado un periódico a toda la gente que hoy entra en un portal, que visita o que sigue un post, que subimos a las vocales, que subimos a Crónica, que subimos a nuestros medios. Yo trabajo para ellos. Me preocupa lo que dice el auditorio, no me preocupa lo que dicen los políticos, no me preocupa lo que dicen los funcionarios públicos, mucho menos me preocupa lo que dicen los medios de comunicación, porque hoy los medios de comunicación creen que esto es una fiesta, y yo sigo pensando que la vida es competencia. Competimos desde que nacemos hasta el día que nos vamos de este plano, y yo todos los días compito. No sé si soy bueno, no sé si soy malo, eso lo dice el auditorio, y solamente esa opinión me interesa, y solo esa opinión escucho. Ese es el tema del periodismo que yo hago. Yo no tengo, no me interesa información de otro tipo, que la que no sea de aquellas personas que están involucradas, que son, pues, el auditorio. Jorge Acosta, del Real del Monte, amigos de Boqueler Radio, se cierra un ciclo en esta nueva etapa, seguiremos con ustedes, y claro, exigimos justicia al daño que le ocasionaron al Estado, se debe pagar con un castigo ejemplar, solo existiría la verdadera transformación, de lo contrario sería el pan de lo mismo, dice. Tiene un amigo en Real del Monte, pueblo mágico, estamos con ustedes, un abrazo, mucho éxito lo que viene. Saludos, muchas gracias. Muchas gracias, Vicky Crack, gracias por estos años de trabajo, por la información, mañana es mi cumpleaños, un abrazo. Felicidades, felicidades a Vicky Crack. Muchas felicidades. David García, triste, pero le sigo con ustedes, amigos de Boqueler Radio. Saludos a todos, el éxito no decaiga el ánimo, nos comenta. Muchas gracias, un saludo a toda la gente. Bueno, pues hoy cerramos transmisiones, todos mis compañeros aquí en Pachuca, los que tenemos programa y que estamos triangulando, continuaremos trabajando hasta el último momento, pero, pero le repito, bueno, pues hoy es el último, el último día, las 12 de la noche, 10 minutos antes de las 12 de la noche, tendremos identificaciones judiciales, después el himno nacional, y al terminar nuestro himno nacional, tendrá usted solamente silencio, se acabará ya la historia del 106.9 de Altiplanea Radio Rom, pues a lo que sigue, ¿no? A lo que sigue, Andrés, y bueno, pues es una situación, sí es lamentable, sí es triste, sin embargo, pues callarán los micrófonos, pero no así las voces de Bocales Radio. Bueno, pues muchas, muchas gracias a toda la gente que nos está escribiendo, que nos está saludando. Y saludos a Patti, a Patti Escalante, que nos dice buenos y fríos días, mucho éxito a todo el equipo en la siguiente vuelta. También Fede Escamilla, saludos, Fede, mi respeto y cariño para ustedes, amigos. Muchas gracias, un saludo tanto a Patti como a Fede, un abrazo, Fede, eres muy amable, y bueno, pues gracias, vamos, seguramente nos vamos a encontrar en el camino. Así es, Ana Peláez, lamento la gente que le gusta y solo tiene radio, y les gusta escucharlo, seguimos en redes sociales con ustedes, muchas gracias. Gracias, buenos días. Felicidades por estos 10 años al aire, y saludos a todos, en especial a mi hermano Milton Cortés, Jesús Gutiérrez González. Esperamos que a los responsables de las pérdidas de las estaciones, la justicia les cobre la factura. Por lo menos que ya no los deje seguir robando. Exactamente. Y todos graderíos, mira, ya que no los metan en la cárcel, que era más que sacarle las manos, ya con eso. Exactamente. Olga y las de Ciudad Chagún, Buen día Bocales Radio. O no están aquí, porque me volteé a ver Saúl así como diciéndome, pero ya no digas con cómo no. Claro que sí. Exacto. Olga y las de Ciudad Chagún, Buen día Bocales Radio, al dios al 106.9, ya ni hablar de lo pasado, nos vemos, nos vamos a trañar, ánimo Bocales, saludos. Saludos, muchas, muchas gracias a Olga, que siempre, 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 estuvo con nosotros, a veces de acuerdo, a veces no de acuerdo, pero creo que, de verdad, muchas gracias a toda, toda la gente que siempre estuvo con nosotros, nos llamaban, que nos daban un mensaje, que nos daban su opinión, de verdad, muchas, muchas gracias nuevamente a mi amigo Milton Cortés, compañero reportor de la zona metropolitana de Pachuca, que siempre trabaja, y ayer, ayer andaba haciendo un reportaje junto con Ando Falcón, allá en el Cerezo, en el Penal de Pachuca, ayer tuve la oportunidad de saludarlo, incansable Milton, te agradezco de verdad con todo mi aprecio, y por supuesto mi reconocimiento profesional, Milton, trabajo aquí, y jamás, 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 jamás siquiera me dijo, Andrés, dame para, préstame para el taxi, o dame para comprar una pluma, o, mi grabadora no tiene, jamás, jamás, en todos los años que tengo de conocer a Milton, que ya son muchos, por cierto, Milton, de verdad, te reconozco, eres un profesional, y me siento orgulloso de llamarme tu amigo, de verdad, te lo agradezco, Milton. Luis Valdespino, buen día, Bocales Radio, sin duda es un día muy triste, se pierde más que las estaciones, se pierde la historia radiofónica del Estado, les envío un gran saludo a todo el equipo de Bocales Radio, Andrés, Romy, Aldo, súper profesionales, seguro estoy que les irá muy bien, muchas gracias, saludos. Muchas gracias a Luis Valdespino, que también siempre al pie del cañón, que también siempre estuvo con nosotros, su opinión, su apoyo, todas las mañanas, de verdad, es muy importante, cuando no escribía, Luis Valdespino, aquí todo el mundo preguntaba por Luis Valdespino, ¿por dónde está Luis Valdespino? ¿A dónde andará Luis Valdespino? De verdad, Luis, muchísimas gracias, con todo mi corazón, te agradezco siempre tu apoyo. Martín Camargo, dice mi reconocimiento a Bocales Radio, por su labor informativa, durante estos años estuvo al aire, muchas gracias, muchas gracias. Gracias, don Martín, muchas gracias, buenos días. Rosma Lamón, desde Tulancinco, igual, muy fiel seguidora, muchas gracias. Por supuesto, un gran abrazo, un abrazo, al bello Tulancinco, al bello municipio de Tulancinco, claro que sí. Pero a Rosma Lamón en especial, muchas gracias, muchas, muchas gracias, de verdad, son nuestra familia, son nuestra familia. Juanpa Moreno, igual, del bello municipio de Tasquillo, que tengan excelente día, amigos de Ocalo Hernández. No podía faltar, mi querido Juanpa, gracias. Juanpa, un abrazo por ciento, igual, muchas gracias. Gracias Juanpa, siempre estuvo muy atento, gracias Juanpa, por todo tu apoyo. Y nos escuchaba donde estaba, ¿eh? Ah, sí, el lobo andaba en Europa, y también nos escuchaba. Muchas gracias, el lobo andaba en Tecoluta, y nos escuchaba, muchas gracias, mi querido Juanpa, Gustavo Muguía, saludos cordiales, amigos de Bucales Radio, Andrés Aldo Romino, que Dios los guíe en su camino, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Patricio Escalante, buenos y fríos días, escuchándolos al equipo, que siga, un abrazo, muchas gracias. Les Dubian, amigos de Bucales Radio, hoy termina la historia, pero en ausencia seguirá viva, un abrazo, un abrazo solidario. Gracias Les, un abrazo también, siempre, gracias por tu apoyo, Les Dubian. Pedro Estrada, saludos, mucho éxito, lo que sigue, por lo realizado, muchas gracias. Muchas gracias Don Pedrito, buenos días, muy amables, y a todas las personas que nos ayudaron durante tantos, tantos años, diez años, híjole, ya no sé, la verdad es que no tengo, si alguien me pregunta en este momento, ¿cómo le hicieron? No tengo la menor idea, levantarse todos los días a las cuatro, cuatro y media, revisar información, estar en contacto, Aldo Falcón, siempre en los eventos, así fuera, en la madrugada, o fin de semana, o vacaciones, lloviendo, con frío, con aire, como fuera, siempre tratando de llevarle a ustedes información, tratando de que nosotros tres, los equipos que formamos aquí, los tres reporteros, Romina, Romina, Osorno, Aldo Falcón y su servidor, siempre tratando de hacer nuestro esfuerzo, de verdad no sé cómo agradecerles, Saúl siempre, a la hora que fuera, si había que enviar un audio, si había que editar, si había que, el día que estuvo aquí el gobernador, de visita, la última vez que estuvo aquí, sentado en esta silla, tuvimos una falla técnica, como dicen los clásicos, a la hora de la hora, el área de ingeniería, muda, si no fuera, por Saúl Ortiz, que de plano, sacó su celular, puenteó la señal, desde su celular, con su internet, con su, este, equipo, pudimos sacar la transmisión, a flote, porque, y se lo digo, y no, y por supuesto, a lo que venga, me hago responsable, de lo que venga, por lo que voy a decir, porque el área de ingeniería, se quedó, muda, ciega, y sorda, como siempre ha estado, por supuesto, no supieron qué hacer, y si no ha sido, por Saúl Ortiz, ese día, que estaba aquí, sentado en esta silla, el gobernador, Julio Menchaca, en esta de acá, el secretario, Guillermo Olivares, en la de allá, el secretario, este, Natividad Castrejón, y en la de acá, el director de Rai, Televisión de Hidalgo, no hubiera habido transmisión, no hubiéramos salido al aire, ¿no? Ese tipo de cosas, le podemos, ese tipo de anécdotas, ese tipo de proezas, le podemos contar millones, por parte de los compañeros, que como Saúl, aquí todos los días, al pie del cañón, no triunfando, en la televisión, no diciendo que hacen, que encontraron la fórmula para la Coca-Cola, no fingiendo, no simulando, sino verdaderamente en el día y en el trabajo de verdad, ¿no? Por eso nos sentimos tan tristes, por eso nos sentimos tan afectados, porque quienes de verdad trabajamos, en de verdad venimos, y hacemos lo que nos toca, y vemos que se cometen tantas canalladas, tantas felonías, que sigue el influyentismo, que sigue el compadrasgo, que siguen las preferencias, que sigue la corrupción, pues por eso nos sentimos tan, tan defendidos, tan afectados, pero bueno, también aquí, lo he dicho muchas, muchas veces, aquí nadie se raja, ¿no? la vida está llena de retos, la vida está llena de situaciones como estas, y pues hay que seguirle, ¿no? Ese es el ejemplo que, y permítanme lo decir a nivel personal, ese es el ejemplo, y ese es el legado que yo quiero dejarle a mi familia, a mis hijas, pero nunca me rendí, gracias a todos ustedes, ya nos vamos, se acaba, 106.9 FM, Alti Planea Radio, las vocales se van, Robina, Aldo Falcón, Saúl, las vocales de radio, se van del aire. ¡Vamos!